La novia de José Manuel Figueroa, Maricler, habla sobre el escándalo donde él se encuentra. Además nos dice si lo apoya o no y qué piensa de todo esto. Bienvenidos a un nuevo video en Famous Clouds Up. La conductora venezolana Maricler habló en el programa Despierta América sobre la polémica donde se encuentra su novio José Manuel Figueroa y su expareja Farina Chaparro. Al mismo tiempo platicó sobre su relación que lleva con él y dijo cómo es que lo apoya en este difícil momento. Durante la entrevista, Maricler opinó sobre que Farina haya abierto un proceso legal hacia José Manuel y cree que Farina hizo lo correcto. Sobre los videos que se hicieron públicos por parte de Farina, donde señala a José Manuel de haber arremetido hacia ella, la presentadora lo que dijo fue que ella no había estado presente durante la grabación de dichos videos, ni tampoco cuando José fue señalado. Pero sí que él le comentaría cuando estaban iniciando la relación que en el pasado estuvo con una persona pero que no habían terminado del todo bien. Maricler inició una relación junto a José Manuel en un momento muy difícil quizás para él. Pero yo siento que yo estoy construyendo una historia totalmente diferente. Y que ella siente que está con una muy buena persona. Siento que no estoy con una c***. Todo lo que me ha demostrado en estos momentos ha sido bonito. Soy muy feliz, la verdad. Ha sido un príncipe conmigo. Ha construido una historia de amor maravillosa. Me ha cantado, me ha escrito poesía, me ha demostrado realmente que el amor bonito se construye desde cero. Que si yo llego a pasar por algún momento así, inmediatamente yo voy a tomar acciones legales y personales. Pues ella asegura que a nadie le gustaría vivir o pasar por algo así. Porque a nadie le gusta sentirse un c***o ni un c***o. Maricler expresó en la entrevista que José Manuel está pasando por momentos muy complejos. Y ella señaló que lo ha visto llorar y que se encuentra muy triste. Que también está recibiendo ayuda profesional porque esto no es nada fácil. Como su pareja, siempre lo voy a hacer. Siempre lo voy a apoyar. Así lo expresó Maricler. Mari comentó que ha estado muy pendiente del estado de todas las solicitudes. Así como del proceso legal en el que Farina y José Manuel están involucrados. Aunque muchos han comentado y lo que recomiendan a Maricler es que mejor no se incluya en el tema legal entre José Manuel y Farina. Mientras no se tengan las cosas claras, pues ella está dejándose llevar por sus sentimientos. Por tal motivo, apoyará a José Manuel. Y que tenga cuidado con las personas que son señaladas por este tipo de casos. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones y no te olvides de seguirnos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Closeup. Nos vemos en un próximo video. Gracias por quedarte hasta el final.